...virus detectado en la ciudad de Santa Cruz. El paciente es de sexo masculino de 30 años de edad. Acudió al centro de salud por sintomatología respiratoria, fiebre, tos, mialgia, cefalea, malestar general. Con antecedentes con un familiar que llegó de España, el cual ha sido identificado y está bajo vigilancia. Este paciente que ha llegado de España es sospechoso, pero el laboratorio en el transcurso del día va recién confirmarnos si es o no es. Por tanto, el número de pacientes en el país es de 16, no así de 17, mientras no se confirme este sospechoso que llegó de España, pero que ha tenido contacto con el paciente que ha dado positivo. Este paciente que ha dado positivo se encuentra en su quinto día y de su inicio de la sintomatología y está actualmente estable. Debo también manifestar que los pacientes que están siendo monitorizados por los departamentos de epidemiología de cada sedes, Cochabamba, están estables. Tanto la paciente de 57 años, como que es importada, como el paciente que es contacto de la paciente de Oruro. En Oruro, todos los pacientes están estables, incluida la paciente del caso cero. El día de hoy se va a hacer otra prueba para ver si es negativo o no negativo, en vista de que ya está en su 16 días de aislamiento. En la ciudad de Santa Cruz, todos los casos están estables y la paciente cero de San Carlos también hoy día se hace laboratorio. En La Paz, la paciente proveniente de España vía Bogotá, también está en aislamiento, como los contactos, el papá, la mamá y el enamorado. Y se está haciendo en las cuatro ciudades, se están reforzando todas las medidas para encontrar los contactos y los otros contactos, en la medida de evitar la etapa de la transmisión comunitaria, que tenemos alta probabilidad de que en las próximas horas tengamos una transmisión comunitaria. Por eso, resaltar y pedir a la población, no salgan de sus casas en el momento de la restricción vehicular. Utilicen ante cualquier lugar público el lavado de las manos, la limpieza con alcohol gel y además también evitar las concentraciones masivas donde se puedan transmitir. En caso de ser sintomático, por responsabilidad con la población, utilicen el barbijo. Hasta el momento, se han registrado 16 casos confirmados, 145 casos sospechosos que se están haciendo el seguimiento y el aislamiento preventivo, de los cuales 95 ya han sido descartados por exámenes de laboratorio. La curva epidemiológica muestra que los 13 primeros casos se dieron en la semana número 11 del brote y 13 en la semana número 12, es decir, que en esta última semana. Nuestra lucha es evitar la transmisión del virus y que se extienda a nivel comunitario. Es por ello que debemos extremar las medidas de prevención y cuidado. Asimismo, se informa la efectividad de nuestro call center, que es el 810-1104-810-1106. En estas últimas 24 horas se han recibido 4,346 consultas, con 29 casos de investigación por telesalud, 6 casos investigados en el CEDES y 23 casos descartados. En los 5 días que ya tenemos funcionando el call center, se ha acumulado 11,781 llamadas a la población. Es la mejor forma de evitar la diseminación. Si tienen sintomatología, no duden en llamar a nuestro call center, 810-1104 y 810-1106. Como también poder entrar a nuestro portal, www.boliviaseguro.com.bo, donde van a tener toda la información, las guías actuales y los protocolos para mayor información de la población. Reiteramos, por responsabilidad, por no distorsión de la información y por dar seguridad a nuestra población, utilicen estas vías de comunicación que nos van a dar certeza y evitar la especulación. Hasta la fecha, los departamentos con casos confirmados de coronavirus son Cochabamba, Santa Cruz y La Paz. No dejamos de recomendar a la ciudadanía la importancia de cumplir con el lavado correcto de las manos, mantener todas las medidas de higiene y cuidado y quedarse en casa para evitar correr el riesgo de contagio. Se debe cuidar especialmente a las personas adultas mayores, diabéticos, enfermos de cáncer y otras que padezcan enfermedades crónicas. Estas no deben estar en lugares de concentración de gente y se deben extremar las medidas de higiene personal. También comunicar a la población que el día de ayer ya se ha repartido un enorme lote de vías de seguridad. En el transcurso de hoy las ciudades ya van a recibir, Oruro ha recibido el día de ayer, La Paz va a recibir hoy día y todos los departamentos estamos viendo la forma que contamos ya con todos los elementos de bioseguridad para las diferentes ciudades. Ministro, buenos días, por favor. Ministro, buen día. John Guzmán de la Red Bolivisión. Ministro, es precisamente...